Bueno, vamos entonces a comenzar con la clase. Bienvenidos y bienvenidas a la clase número 6. Llega en Guadalajitíuit. Hoy vamos a estar platicando de... Vamos a tener dos temas. El primer tema es o son los enfáticos o el enfático. Y vamos a conocer también los imperativos. La semana pasada nosotros estuvimos aprendiendo sobre los acusativos. Y pues hoy vamos a estar platicando sobre el enfático. Y los imperativos. Entonces ese es el tema de esta semana. Bien, vamos a comenzar con el enfático. Acá yo le he puesto presente enfático. Porque solo es el presente lo que nosotros vamos a ver. Pero el enfático usted se lo puede aplicar al presente, al pasado o al futuro. No importa. No importa el modo, el tiempo en el que usted lo ocupe. Siempre lo que va a importar es la terminación del verbo. Sí, entonces solo prácticamente en eso es en lo que usted se tiene que fijar. En cómo el verbo termina. Como lo dice el título, un verbo enfático es aquel verbo que enfatiza o es aquella palabra que enfatiza que nosotros estamos haciendo algo. Sí, cuando yo digo que estoy haciendo algo, pero recalco que lo estoy haciendo. Eso es enfatizar. Sí, es cuando decimos algo, lo redundamos, pero lo volvemos a remarcar para decir que estamos haciendo algo en este preciso momento. En español decimos ya lo estoy lavando, ya lo estoy viendo, ya lo estoy escuchando. Entonces, eso es el enfático, pero también se puede hacer en futuro y se puede hacer en pasado. Sí, se puede hacer en otros modos y tiempos, el enfático. Bien, vamos entonces a ver cómo es la, dice, para construir el presente enfático basta con agregar una a, un ya o un allá en los verbos para indicar que esa acción se está llevando a cabo justo ahora. Es lo que les mencionaba, ¿verdad? Es cuando hacemos énfasis en que algo está pasando en este preciso momento. Entonces, eso es, es enfatizar que algo se está llevando a cabo ahorititita, que algo está pasando ahorititita, decimos también. Entonces, tenemos acá la primera regla. Vamos a ver algunas reglas y dice, se le agregará a, al verbo, si este termina con la vocal y o una consonante. A excepción del dígrafo tz, ¿sí? Entonces, vemos qué va a hacer. Le vamos a poner una a, si termina con i o con cualquier consonante. Menos la tz, ya nos está diciendo. Y será a excepción a esta regla el verbo mati, dice. Es decir, que mati, aunque usted diga, ah, pero mati termina en i. Sí, sí, pero la regla nos está diciendo que es excepción. A mati se le agrega a ya, dice, a ya. Entonces, mati se conjuga de otra manera, con a ya, con la terminación a ya. Entonces, bueno, regresando aquí a estos dos verbos que tenemos por acá, tenemos niyao y niknegi. Niyao termina con doble u. Y la doble u es una consonante. ¿Qué es una consonante? Podrá decir usted, una consonante es aquella letra que no es vocal. Entonces, si no es vocal, es una consonante. Y tenemos el verbo negi que termina en vocal i. Entonces, los dos verbos cumplen con el requisito que nos estaba indicando la regla. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer nada más? Agregarle un a. ¿Sí? Entonces, yo digo, en lugar de decir niyao, que es yo voy, yo digo niyao, ya me voy, ya estoy haciendo esa acción. Tiagua, ya te vas, ¿sí? Ya te estás yendo. Yahuilla, ya se va él o ella. Ya se está yendo, ¿verdad? Ahorita. Tiaguita, ya nos vamos nosotros, Tiaguita. Andiaguita, ya se van ustedes. Ahorita se están yendo. Y Tiaguita, ya se van ellos. Entonces, si ustedes ven, está fácil porque solamente tenemos que agregarle la a al final y ya lo convertimos en enfático. Es decir, que ya decimos que esa acción se está haciendo en este preciso momento. Se llama enfático porque se enfatiza que algo lo estamos haciendo ya. ¿Sí? Vamos con el verbo negui. Igual solamente tenemos que agregarle la vocalá. Nahanik negui, yo lo quiero. La quiero. Quiero algo, ¿verdad? Yo quiero. Nahanik neguía, ya lo quiero. ¿Sí? Yo lo quiero ya. Ahorita. Yo enfatizo que lo quiero ya. Ticneguía, ya lo quieres tú. Tú ya lo quieres. Gineguía, ya lo quiere él o ella. Ticneguita, ya lo queremos nosotros. Angineguita, ya lo quieren ustedes. Y Gineguita, ya lo quieren ellos. Habrá una pregunta hasta ahorita con este, con esta regla. Eso. 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 Está claro. Entonces, en dematizado quedaría como matiaya. Nicmatiaya, ticmatiaya, gui matiaya. Ajá. El verbo usted lo conjuga normal en presente, vea. Nicmati, yo lo sé. Nicmatiaya, ya lo sé yo. Entonces, ustedes lo primero que tienen que hacer siempre es conjugar el verbo en presente, vea. Nicmati, ticmati, gui mati, ticmati, anguimati, gui mati. Entonces, de ahí solo vienen y le agregan, en este caso ya no es a, ¿sí? Sino a ya, ¿verdad? Nicmatiaya, ticmatiaya. Y ahora, los plurales como terminan en T, y la T es una consonante, sí solo llevaría a la A. Ticmatita, ticmatita, anguimatita, guimatita. Porque solo lleva, porque la T es una consonante. Entonces, el a ya, solo se le pone a las primeras de Mati. Payus. Sí. Bien, no hay... ¿Alguna otra pregunta? Jesús. Muy bien, bueno, entonces vamos a seguir. Nemiga. Eje. Eje. Muy bien, bueno, seguimos. Vamos con la segunda regla y aquí dice, si el verbo termina en una A o en U, se le agregará un ya. Sí, ahora ya no es A, solo A, ahora es un ya. ¿Por qué ya no es solo A? Porque en este caso son los verbos que terminan en A. Entonces, si poner doble A ya sabemos que en náhuatl no se puede. Entonces, no podemos decir niguita. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Según la regla, vamos a agregar ya. Esa es la terminación que vamos a estar ocupando. Y eso solo en las personas en singular. Naja niguita, yo miro. Niguitaya, ya estoy viendo. Tajatiguita, tú miras. Tajatiguita, ya estás viendo. Yajaguita, ella, él, está viendo. Yajaguita, él, ya está viendo. Ahora, como los plurales siempre terminan con T, todos los plurales solo hay que agregarles una A. Porque como la T es una vocal, tiguitata, nosotros ya estamos viendo. Anguitata, ustedes ya están viendo. Guitata, ellos ya están viendo. Tenemos aquí con, bueno, igual, vea. El ya, con las personas, con las primeras personas. Nipanuya. Nipanu es yo estoy pasando. El verbo pasar. Nipanu, yo paso. Nipanuya, ya paso. Ya estoy pasando. Nipanuya, ya estás pasando tú. Nipanuya, ya está pasando él o ella. Y para los plurales, como todos terminan en T y la T es una consonante, solamente hay que agregarle una A. Tipanuta, ampanuta, panuta. ¿Cómo estamos con esta regla? Sí, se entiende. Muy bien. Bien, ¿puedo avanzar ya? Enemiga. Eje, enemiga. Eje. Muy bien. Bueno, entonces seguimos avanzando. Y ahora tenemos las terminaciones TZ. Dice la regla, si el verbo termina con el dígrafo TZ, vamos a colocar A, ya. Ya no ponemos ni A, solo una A. Ya no ponemos ya, ahora ponemos A, ya. Sí, y tenemos el verbo irregular, niwitz, que termina con TZ. Entonces acá, lo que tenemos que hacer es agregar A, ya, ¿verdad? A, ya en singular. Y solo A en plural. Entonces decimos, niwitzaya, nahanihuitz, yo vengo. Nahanihuitzaya, ya vengo, ¿verdad? Tiwitz, tú vienes. Tiwitzaya, ya vienes tú. Ya venís de camino tú, ¿verdad? Y ahanihuitzaya, él o ella, ya viene. Y ahora, con los plurales, igual solamente hay que colocarle una A. ¿Por qué? Porque la letra T es una consonante. Entonces, para los plurales siempre va a ser A. Tiwitzeta, ya venimos nosotros de camino. Anguitzeta, ya están viniendo ustedes. Y Huitzeta, ya están viniendo ellos. ¿Qué? Ustedes me dicen si hay preguntas. Entonces, Tamachitiani, para las terminaciones, ya. Y A, ya, siempre en el plural solo va a ser A al final. Solo la A. Sí, porque como todos los verbos terminan en T, ajá, siempre solo se le va a poner la A. Así es. Mire, le puedo solo pedir, disculpe, le puedo solo pedir que regresa a la última diapositiva. Quería solo ver del verbo, ¿cuál era? El de pasar. Ni panu, ni panuia. Eso es porque terminaba con la U. U, así es. Porque la regla dice si termina en A o U. Ajá, ok, ok. Vamos a poner ya. Ajá. Gracias, gracias. Bueno. Bueno, tenemos aquí algunos verbos y vamos a ver quiénes estamos y vamos a conjugar algunos verbos. Si ustedes se fijan, esto está bien fácil, vea. Solo vamos a conjugar primero el verbo en presente y de ahí ustedes, vamos a ver. Vamos a poner aquí esta Astrid. Voy a poner primero la asistencia. Astrid. Está Bea, está Brian y está Eva. Muy bien. Bueno, entonces vamos a comenzar con Bea. Tenemos acá el verbo mumachtia. Conjúguenos ese verbo, Bea. Mumachtia. Intente irse así de corrido, vea, porque a ver si lo logra hacer así. Mumachtia, que quiere decir estudiar, es el tercer verbo aquí. Ah, vaya. Ah, no lo había visto, pero vaya. Ni mumachtiaia. Ti mumachtiaia. Ajá. Gui, eh, ¿qué? Sí. No, solo mumachtiaia. Solo mumachtiaia. ¿Mumachtiaia? Porque es intransitivo. Ajá. Y. Mumachtiaia. Ah, ya me equivoqué. Ti, con Tehemet, te faltó Tehemet. Ah, sí. Ti mumachtia. Perdón, solo ti. Ti mumachtia. Ti. Sí, yo dije ti, pero solo ti. Tehemet, ti. No, acuérdense que aquí terminan con Teh. Ti mumachtia. Ah, ti mumachtia. Ah, ti mumachtia. Ah, ti mumachtia. Ah, ti mumachtia sería el siguiente. Mumachtia. Que ha dicho. Y el último. Y sería mumachtia. 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 Muy bien. Gracias. Vamos. Astrid, ¿cómo conjugaría? Gracias, Bea. Vamos. Astrid, ¿cómo conjugaría el verbo tener? Que es pía. Aquí está en la primera fila. Sería. Sería. Sería nahanik pía. Eh, pía. Ya. Eh, nahanik pía. Tahati pía. Uh-huh. Jahat. Jahat. Gipiaya. Sí. Te gemet ti píaaia… No. Te gemet ti píaia… No. Tick piyata… Tik piyata. Tik piyata. An me gemet angi… Angi piyata… Sí. Y je gemet gipiata… Guipiata, no, guipiata. Sí, guipiata, muy bien, gracias. Vamos, Eva. Eva, ¿cómo diría el verbo ilguía? El último de la primera fila, de la primera columna, ilguía. Sería, no, aquí es con ya, allá, ni guipiata. Ah, es cierto. Sí, porque termina acá. Entonces, Nick, ilguía, ya. Tick, ilguía, ya. Ilguía, ya. Ajá. Tick, ilguía, ya. Anquilguiata. ¿Anquilguiata? Anquil, il, anquilguiata. Quilguiata. Quilguiata. Muy bien, gracias. Quilguiata. Quilguiata. Muy bien, ¿y Brian? ¿Estará Brian? Ajá. El verbo ina, Brian, el primero de la segunda columna. Brian. Sí, sí, aquí está. Muy bien, ina, el primer verbo de la primera columna. Ajá. De la segunda columna. Ajá. Sería inaya. Ajá. Ninaya, ninaya. Ninaya. Tinaya. Ajá. Tinaya. Sí. Tinayata. Tinayata. ¿Así? Tinayata. No, tinat, tinata, sería. Tin, tinat. Ajá, tinata. Tinata. Así, tinata. Sí. An tinatat. Ang, ang, inatat. Sería, ang, inata. Ajá. Sería. Inayata. Inayata. Ja? Sí. 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 sería Inata el último Inata, Inata, ¿así es? Inata Sí Bueno, gracias Bueno, no sé si hay alguna pregunta compañeros o compañeras con este primer tema, ese es el primero de los temas de hoy Había una palabra ahorita, no lo he encontrado todavía, pero era como ahorita ese no es como un Enfático, bueno, ese sí podría ocuparse, pero sería aparte el anan es ahorita, pero es como, o sea, es una palabra aparte, mientras que esta se le pone directamente a los verbos es como un ahorita porque usted dice, ahorita estoy diciendo ya lo estoy diciendo entonces es también pudiéramos decir, vea, na janina anan, yo digo ahorita o decimos yo ya estoy diciendo vea, es sí, es casi lo mismo, solo que en este caso ya va pegado al verbo Ay, me imagino que no se pueden usar ambas al mismo tiempo, ¿verdad? sería demasiado, demasiado redundante yo ya es sí, porque digamos que cuando solo decir na janina es yo estoy diciendo y se entiende que ahorita vea y así yo digo ni 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 naia es como ya estoy diciendo ahorita ya van dos veces sí, yo creo que con dos veces es suficiente sí ok bueno vamos entonces a comenzar con el siguiente tema para el siguiente tema necesito yo que copien varios verbos de acá agarren verbos transitivos agarren verbos intransitivos copien algunos y les doy ahí un minuto para que lo copien ¿verdad? gracias 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 bueno creo que no sé si ya copiaron algunos para poder avanzar ustedes me dicen enemiga no los tienen que copiar todo vea solo con que tengan algunos que tengan transitivos intransitivos agarren de todas partes mi amiga mi amiga mi amiga mi amiga bueno vamos entonces a seguir vamos a comenzar con el tema de Tatuctialis Tatuctialis es una orden es un mandato y por lo tanto pues se conoce esto en lenguaje como imperativo los imperativos en náhuatl como les decía es una orden es un mandato que nosotros tenemos o que nosotros damos dice que nos sirve para dar una orden ruego o una indicación una orden como cuando nos dicen ¿verdad? lavalo recogelo vení nos dan una orden pero también puede ser un ruego ¿verdad? dame vení regalame ¿sí? puede ser como una petición de algo que estamos rogándole y también puede ser una indicación ¿verdad? los jefes cuando pues estamos en un lugar de trabajo pues nos dan indicaciones pero al mismo tiempo esa indicación es una orden ¿verdad? entonces vení temprano hace tal cosa presente tal reporte a tal hora entonces es una indicación pero al mismo tiempo nos está indicando que debemos hacer algo entonces también hay que recordar que solo se pueden hacer imperativos con Taja con Tehemet y con Anmehemet Taja Tehemet y Anmehemet Taja que eres tú Tehemet nosotros y Anmehemet ustedes ¿por qué yo no puedo darme una orden de mí para mí? porque no tiene sentido ¿verdad? no tiene sentido podría decirle usted como un plan tal vez voy a ir a correr ¿sí? se está planeando hacer algo pero usted no se puede decir a usted mismo algo una orden no se puede mandar de mí para ti sí se puede ¿verdad? porque yo puedo decir yo le puedo decir a la persona con la que estoy hablando frente a frente parre trapea lee estudia compra ¿sí? le doy una orden frente a frente también lo puedo hacer entre nosotros entre Tehemet vayamos compremos salgamos brinquemos miremos ¿sí? Ayaja que es él o ella yo no se lo podía dar una orden porque yo como le voy a dar una orden a alguien que no está aquí digamos está por allá María y usted dice ah pero es que ella como está lejos no se le puede dar así es y usted dice ah pero y si le llama y si le manda una carta y si le manda un papel ah entonces ya se vuelve Taja cuando yo me dirijo hacia ella o hacia él que está lejos entonces ah me gemme también se puede ¿verdad? de mí a ustedes ¿sí? estudien lean miren oigan ustedes y ellos a ellos tampoco les puedo dar yo una orden ¿cómo les voy a decir a ellos que hagan algo si yo no puedo hablar con ellos porque ellos son ellos porque están lejos ¿sí? ustedes son ustedes porque están frente a mí cerca de mí pero ellos son otras personas que se encuentran lejos de mí con las cuales yo no tengo contacto entonces cuando yo ya me dirijo a ellos ya no son ellos son ustedes entonces con los únicos que se pueden hacer imperativos son con Taja con Tehemet y con Anmehemet y vamos a hacer un repaso de esto que ya es la tercera vez que lo vemos vean ya tendrían ustedes que saber que es Nech que es Metz que es Gui que es Tech que es Metzing y que es Ging ¿sí? los acusativos ¿verdad? yo les dije la semana pasada que pues prácticamente de los acusativos ya no nos vamos a librar en todos los temas los vamos a ver entonces si es necesario que ustedes se los memoricen para poder seguir avanzando ¿verdad? Nech les recuerdo que es Me Nech es Me Metz es Te Gui es Lo La Le Tech es Nos Metzing es Los Las Les de ustedes y Gui es Los Las Les de ellos entonces eso lo tienen que tener siempre a la mano si usted no se lo sabe todavía pues es necesario que al menos tenga ese cuadrito a la mano bueno entonces vamos a comenzar con los verbos transitivos hay diferentes conjugaciones y esto va a depender si el verbo es transitivo es intransitivo o si es un verbo de cuarta hoy vamos a ver tres tipos de verbos hasta el momento usted conocía verbos transitivos verbos intransitivos perdón hoy vamos a ver cuatro y hoy vamos a conocer los verbos de cuarta y vamos a conocer los verbos irregulares entonces son dos verbos nuevos para ustedes dos clases de verbos para ustedes tenemos entonces acá para los verbos transitivos vamos con los imperativos para segunda persona en singular vamos a comenzar con la segunda persona en singular es decir para taja taja eres tú vos o usted ahorita todos busquen un verbo de de un verbo transitivo verdad para sus ejercicios de los que copiaron tenemos aquí el verbo maga que es tar el marcador el marcador de un imperativo es si acuérdese que es sh no vaya a decir chines maga chines maga no shit chines maga cuando decimos y ya sabemos que es el marcador de imperativo Ahora, lo que le sigue, she no tiene una traducción. Lo que va a indicar es que es una orden, un ruego o una petición. Luego tenemos los acusativos. Nech, la ca, tech y guin. Son los acusativos que usted ya conoce. Entonces, y al final tenemos el verbo maga. Al final solo lo vamos poniendo el verbo transitivo. Maga es dar. Entonces, acordémonos que aquí le estamos dando la orden a taja, a tú, a vos, a usted. Entonces, tenemos el primer ejemplo que dice, she nech maga. Dame. Me es nech, ¿verdad? El verbo es maga, dar. Dame. She nech maga. Dale a él o a ella. She nech maga. Danos a nosotros. She ging maga. Dales a ellos. ¿Sí? Ging son los las les de ellos. Entonces, prácticamente aquí lo único que va a tener que... Lo único que va a tener que hacer es cambiar su verbo transitivo. ¿Verdad? Entonces, bien, vamos aquí, le vamos a pedir a Bea que comience. Bea, ¿qué verbo va a ocupar usted transitivo para intentar hacer estas conjugaciones? Amatachía. Bien, ahí hay un detalle. Fíjese que con ese verbo, si termina en ia o ua, no se pueden ocupar ahorita. Porque esos que terminan en ia o en ua son de cuarta categoría. Esos los vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, ese ahorita no. A ver, sí tengo otro transitivo. Ah, igual Tagulía. Tagulía, sí, Tagulía es de cuarta. Bueno, podemos ocuparlo, ocupemos Tagulía. O cuál, ah, sí, porque Amatachía era intransitivo también. Amatachía es intransitivo, es leer, pero es intransitivo. ¿O tendrá algún otro? Vamos a ver. Revise, revise. Si no, yo le puedo dar algún verbo transitivo también. Dime uno mejor porque creo que los otros sí son transitivos. Podemos ocupar el verbo. Vamos a ver que no sea transitivo. Vamos a ocupar. Tagtani. Tagtani es pedir. Tagtani. Pedir, sí. Pedir. Bueno, y vamos a decirle a Astrid. Astrid le va a ir traduciendo a usted. Usted lo dice en náhuatl y Astrid le va a decir en castilla lo que significa. Chigua también se podía, sí. Tagtani. Muy bien, empiece, vea, y Astrid le va a ir traduciendo. Ahí le va a dar el espacio a usted para que traduzca. Tagtani es pedir. Pedir, pedir. Pedir, sí, me había dicho. Pedir, vale. Eh... Si... Si... Nech... Tastani. Sería... Pídeme. Pídeme. Si... Pídeme. Si... Tec... Tastani. Pídenos. Y... Si... Si... Gint... Tastani. Pídeles. Pídeles. Muy bien. Y ahora al revés. Astrid, ¿qué verbo va a ocupar usted? Y Bea le traduce. Ana, guardar. Ana, guardar, sí. Bueno, primero sería... Guarda... Guárdalo, guárdamelo. Guárdalo. Guárdame, ajá. Guárdame. Sí, 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 cana. Sí, cana. Sí, cana. Guarda. Guárdale. Guárdale. O guárdalo. O guardale. Sí, tech, ana. Guárdalos. One, sí, guín, ana. Sí, guín, ana. Guárdalos o guardales. Guárdales a ellos. Ajá. Y aquí después del guín iría una H, ¿verdad? Ah, sí. Guín, ana. Guín, ana. Sí, guín, ana. Sí, guín, ana. Ajá. Bueno, entonces aquí creo yo que se ha entendido bastante bien, pero si tienen alguna pregunta pueden hacerla. ¿Todo está claro? Eje. Eje. Bueno, vamos entonces. Esto es taja. Está fácil, ¿verdad? Bueno, vamos ahora con, vamos ahora con, me deja avanzar, permite. Ahora vamos con los imperativos para la segunda persona en singular, es decir, para taja, con enfático. Acá es la unión del primer tema que estábamos viendo y este segundo que es el enfático, ¿sí? Vamos, el imperativo para taja, con enfático. Y tenemos acá, dice, para construir un imperativo con enfático debemos respetar el verbo original, si es de cuarta, y aplicar la regla sin pérdidas de vocales. Más adelante, ahorita, vamos a ver también los verbos de cuarta categoría. Los verbos de cuarta categoría es un tipo de verbos que yo ya les, medio les comenté, vea, que terminan en ia, en ia o ua. Entonces, esos verbos pierden letras, pero dice que cuando voy a hacerlo en, en, en enfático, vamos a respetar el verbo original, es decir, que no le vamos a quitar ninguna vocal. Bueno, eso lo vamos a ver ahorita que lleguemos a los verbos de cuarta. Para formar el imperativo para taja, en enfático, lo único que tenemos que hacer, miren, es agregar ya. Está bien fácil, ¿verdad? Ya, 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 como en Castilla casi, ¿verdad? Entonces, yo digo, shinech magaya, dame ya, shik magaya, dale ya, shitech magaya, danos ya, shikin magaya, dales ya, a ellos, a ellas. ¿Sí? Entonces, ahí está, simplemente hay que agregarle ya al verbo. Vamos a pedirle a Eva que nos haga el favor de elegir otro verbo transitivo y lo conjugue con enfático, ¿sí? O sea, que aquí lo único que va a ir cambiando, Eva, es el maga y le pone el verbo que usted ha elegido. ¿Qué verbo va a elegir, Eva? Eva, y Brian le va a intentar traducir. Sería el verbo wika. Wiga, eje, wiga, llevar. Llevar. Así es. Muy bien. Sería. Sí, shinech, wiga, 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 ya. ¿Cómo lo traduciría, Brian? ¿Cómo era el verbo? ¿Cuál era? Llevar, llevar. Ah, llevar. Sí, llevar. Llevame ya. Ajá, muy bien. Shikwiga ya. ¿Shikwiga ya? Llevame ya. Sí. Shitech, wiga, ya. Llévanos ya. Sí. Shikwiga ya. Llévales ya. Muy bien, muy bien, Brian. Y ahora al revés. Usted va a elegir otro verbo y Eva le va a traducir. ¿Qué verbo va a elegir, Brian? Púa. Púa. Bueno. Sí, púa es contar de números. Ajá, como que queremos que nos enumeren. Tal vez están diciendo, vos sos el uno, dos, tres, cuatro. Ajá. Vamos. Quiero ver. Sería. Shikwiga. Cuéntame ya. Ajá. Shikwiga. Cuéntale ya. Cuéntalo. Xitech, waya. Cuéntanos ya. Xigimpuaya. Cuéntalos ya. Ajá. Muy bien. Gracias, compañeros. Bueno, ¿tendrán alguna pregunta aquí con esto? Sí. 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 Sienten que está fácil. ¿Estamos todo bien aquí? ¿Está claro todo? Esta forma solo es para los verbos transitivos. Transitivos. Así es. Solo transitivos. Sí. Ya vamos a llegar ahorita a los intransitivos, a los de cuarta y vamos a ver los irregulares también hoy. Bien. Seguimos entonces ahora. Vamos con los imperativos para la segunda persona en plural. Es decir, los imperativos para Anmehemet. Acabamos de ver los de taja. Los de taja normalitos y los de taja con enfático. Sí. Ahora vamos con los imperativos para Anmehemet normales y también con enfático. Entonces aquí es, estamos con Anmehemet. Es exactamente lo mismo. Solo que aquí le agregamos una terminación que es gan. Gan, el plural de los imperativos en Anmehemet es gan. Si yo escucho una palabra que empieza con shi y termina con gan, yo voy a decir, esta es una orden. Y lo están dando para varios, para todos, dice usted. Entonces usted rápido va a detectar que es una orden grupal, un imperativo grupal. Entonces aquí vemos que lo único que hay que hacer simplemente es quitar el maga y en lugar del maga poner el verbo que les tocó a ustedes como verbo transitivo. Entonces tenemos, ¿quiénes? Anmehemet. ¿Y quiénes son Anmehemet? Ustedes. A mí, ¿verdad? Si-ne-ch-ma-ga-gan. Den-me. Shik-ma-ga-gan. Den-le. A él o a ella. Shik-te-ch-ma-ga-gan. Den-nos. ¿Sí? Ustedes a nosotros. Shik-in-ma-ga-gan. Den-les. Ustedes a ellos. Es igual. Bueno, vamos de nuevo. Vamos a ver, Bea, qué verbo va a agarrar. Siempre transitivo. Y Astrid siempre le va a hacer la traducción. Vaya, me puede dar otro verbo, Tamachitiani, porque no logré copiar otros transitivos. Vamos a ver, sería, vamos a escribirle aquí alguno. Podemos ocupar el verbo, vamos a ver, es que solo de cuarta se me ocurren también. Sí, vamos a ver, sí, ah, ita. 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 Ver. Ajá. Ok, ita. Ver. Shine-ch. Ah, voy a comenzar. Shine-chit-agan. Ajá. Astrid. Vean, veme o véanme, no. Véanme, ustedes a mí. Veanme. Ajá. Véanme. Ajá. Shite-chit-agan. Ajá. Sería, vean-nos. Sí. Y Shigin-it-agan. Ajá. Veanlos. A ellos, ajá. Ajá. Muy bien, y aquí acortémonos que después del guin iría una H, ¿verdad? Shigin-it-agan. Muy bien. Dondría la H, disculpe. Después de la N, si el guin, como el verbo comienza con vocal, pa-ki, ita. Si un verbo empieza con vocal, después de N siempre colocamos H. Shigin-it-agan. 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 Sí. Ok. Venga. Bueno, ¿habrá alguna pregunta con este? Si no, seguimos avanzando porque vamos un poquito atrasados. Eso. Bueno, vamos a seguir entonces. Ahora vamos a ver el imperativo para la segunda persona del plural, siempre para An-Mehemet, pero ahora con el enfático, ¿verdad? Le vamos a agregar el enfático a An-Mehemet. Entonces, ahora al revés. Astrid va a agarrar un verbo y Bea le va a traducir con el enfático. Ahora bien, pero antes de esto vamos a explicar cómo se va a conjugar esto. Y esto es bien interesante porque en los singulares solo poníamos, por ejemplo, Shin-e-sh-ma-ga-ya. Bien fácil, ¿verdad? Solo el ya. Pero ahora, para los plurales que son An-Mehemet y que son Tehemet, que somos nosotros y ustedes, lo que va a hacer es que le va a agregar la H y la A después del gang. ¿Sí? Quedando como ganga, ganga. Y acá el sonido, fíjense que lo vamos a hacer con la G. No sé si se recuerdan, ¿verdad? Que hablábamos que la NH, generalmente los abuelos, pues ya lo están diciendo como NG, pero el sonido original era ganga, 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 ¿sí? Pero realmente ya casi nadie lo dice así. Yo no lo he escuchado sinceramente como ganga, sino que ya prácticamente esta pronunciación la hacen con la G. Entonces, en este caso, lo vamos a pronunciar con G, pero lo vamos a escribir siempre con la H porque para recordar que su original era así. Y porque si yo vengo y lo escribo con G, por ejemplo, o con una K, la persona que lo va a leer no va a entender, ¿sí? Que era el enfático. Entonces, lo vamos a pronunciar con G, aunque se escriba con H, ¿verdad? H-A. Y esa es una forma, es la forma común, por así decirlo. Y otra forma es mencionar NEMANGA o ANAN después de un imperativo, ¿verdad? Yo puedo decir SHINESHMAGA ANAN, dame ahorita. O SHINESHMAGA NEMANGA. Dame pronto, algo pronto, rápido. Entonces, se puede hacer así también, o pues le agregamos el H-A, que de hecho con el H-A es como lo vamos a ir haciendo. Entonces, Astrid va a hacer las conjugaciones, solo lo voy a ir pronunciando ahorita y después Astrid se queda haciendo, Olivea le traduce. Entonces, solo le ponemos después del G, la H-A, pero lo vamos a pronunciar como G, ¿verdad? Entonces, SHINESHMAGA GANGA, ¿sí? DENME YA, Ustedes, algo. SHICMAGA GANGA, DENLE, algo, ustedes, a él, ya, ¿verdad? SHITESHMAGA GANGA, DENNOS, ustedes, algo, ya. SHIGINMAGA GANGA, DENLES, algo, ya. Entonces, solo es de agregarle el H-A al final y ya tenemos el enfático para ANMEGEMEN. ¿Qué verbo va a elegir, Astrid? ¿Se puede el verbo UNI? UNI, queda bien raro, fíjese. Queda bien raro porque nosotros nos tomarían. NUTZA. NUTZA, ajá, está bien. NUTZA. LLAMAR es el verbo. VEA. VARIA. SHINES, NUTZA, GANGA. GANGA, GANGA. GANGA. SHITESH, NUTZA, GANGA. LLAMENOS YA. SHIKIN, NUTZA, GANGA. LLAMENLES YA. MUJÍ. Muy bien. Bueno, ¿tendrán alguna pregunta? O está claro. También se pudiera decir, ¿verdad? SHINESHMAGAGAN NEMANGA. O SHINESHMAGAGAN ANAN. SE PUEDE TAMBIÉN DE ESA FORMA. O sea, que en plural hay tres formas, ¿verdad? Sí. Con el HA, con el NEMANGA, o el ANAN. Pero eso sería por palabras separadas, ¿verdad? SHINESHMAGAGAN, NEMANGA, o SHINESHMAGAGAN ANAN, o SHINESHMAGAGANGA. SHINESHMAGAGANGA. Perdón, ¿cuál es la diferencia entre NEMANGA y ANAN? NEMANGA es pronto, como rápido. Pronto, pero algo rápido. O sea, pronto, es que en español nosotros casi no usamos pronto. No es muy normal en El Salvador decir pronto, sino que decimos, bueno, tal vez sí, pronto, rápido. Pero pronto, porque pronto, si decimos pronto, puede ser como que usted diga, ah, la otra semana. No, pronto, pero rápido. En algo que va a pasar, rápido. Y ANAN es ahoritita, ahorita. Entonces, es como lo mismo, pronto, porque va a ser algo rápido, 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 pero a las ya. Y el ANAN que es ahorita, ¿verdad? También. Bueno, vamos a seguir, si no hay preguntas. Bien, vamos ahora con los imperativos en primera persona, en plural, es decir, TEJEMET. TEJEMET es la primera persona, en plural. Somos nosotros, ¿sí? Ya vimos TAJA, ya vimos ANMEJEMET, y hoy vamos con TEJEMET, que somos nosotros. Y acá, vemos que hay una gran diferencia con los otros dos, porque ya no lleva SHI. Y entonces usted va a decir, ¿y hoy cómo voy a hacer para descubrir si era una orden o no? Por la terminación, porque lleva GAN. Entonces, yo les dije, si llevaba SHI y lleva GAN al final, eso es un imperativo. Acá, lleva TI al principio, porque ya estamos incluidos nosotros. Y va a llevar GAN, porque somos todos nosotros. Es una orden que va para nosotros mismos, para nosotros. Entonces, tenemos aquí el verbo, TIGMAGAGAN, DEMOSLE. Aquí, me estoy incluyendo yo, los estoy incluyendo a ustedes, y estoy incluyendo a la CA. La CA es él o ella, o eso, ¿verdad? Entonces, yo digo, DEMOSLE. ¿A quién? A él, a ella, o a eso, a un animalito. Y tenemos TIGMAGAGAN. DEMOSLEZ. A ellos. ¿Sí? DEMOSLEZ. A ellos, algo. Bien, vamos entonces ahora a pedirle a EVA. EVA, usted va a hacer estas conjugaciones, y Brian le va a traducir. Ok, voy a usar el verbo... SHIWA. SHIWA. ¿Acero? Sí, 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 muy bien. Y Brian le traduce. Que sería... TIG SHIWA. ¿Cómo lo traduciríamos, Brian? Ah. ¿Cuál era el verbo, men? SHIWA. Hacer. Hágamosle... Sí. A él, o a ella. Ajá. No, a él. Ajá, a él, o a ella, algo. Ajá. Sí. Y... Hágamosles a ellos o a ellas. Sí. Algo. Muy bien. Gracias. ¿Habrá alguna pregunta acá con este... con estos imperativos de Tehemet Tehemet solo pueden hacerse estas dos conjugaciones no pueden hacerse con más personas ¿Estará todo claro? Eje 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 Bueno Vamos entonces ahora con los imperativos con enfático para Tehemet Tehemet con imperativos en enfáticos y es exactamente igual ya sabemos que para los plurales hay que agregarle H A que se pronuncia como Ganga Ganga al final ¿Verdad? Y después puede ser Nemanga o Anan ¿Sí? Entonces eso ¡Ah! Fíjense que tenemos a la compañera Glenda Glenda perdón a usted no le he preguntado No quizás cuando vi al principio lo de la asistencia no estaba pero está Glenda también le vamos a ir le vamos a ir preguntando por eso no le he ido preguntando Glenda Bueno entonces aquí ya sabemos que después como estos terminan en en Gang le vamos a poner H A ¿Verdad? Bien entonces tenemos aquí el verbo digamos la misma conjugación solo que ahora hay que agregarle H A al final vamos a pedirle a Brian que agarre un verbo un verbo transitivo siempre y que nos lo conjugue entonces aquí diríamos Tigmagaganga Tiginmagaganga si esas serían esas serían las conjugaciones y sería démosle a él ya démosles a ellos ya algo ¿qué verbo va a ocupar Brian? Gaggy Gaggy oír muy bien y Eva le traduce sería Sería Tigagagiganga Sería OYAMOSLE OYAMOSLE ya ajá Sería Tiginagiganga oigamos PLEZ ya Así es, muy bien, gracias compañeros Y también recordarles que ustedes pueden Si dicen, ah, yo no les voy a agregar el HA al final Pues puede decirle manga o anang también, ¿verdad? Y de esa manera se entiende exactamente igual Tiene tres formas para decir lo mismo ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Tess Bueno, entonces con eso finalizamos los verbos transitivos Pero ahora vamos a comenzar a ver los verbos de cuarta clase A estos verbos se les llama de cuarta categoría, de cuarta clase ¿Sí? Entonces, o verbos de cuarta solamente Es más fácil decirle verbos de cuarta Entonces, a partir de esta clase Usted se va a relacionar con estos verbos de cuarta también Ya no los vamos a soltar Ya los conocía usted Lo que pasa es que no sabía que así se llamaban Los verbos de cuarta categoría Son todos los verbos que terminan en IA y UA IA y UA Si termina en IA o UA Son verbos de cuarta categoría Pero hay algunas excepciones Y ahorita vamos a ver Dice Para formar el imperativo con los verbos de cuarta categoría Y aquí hay varias excepciones Excepto amatachía y tahpía Amatachía y tahpía son verbos compuestos ¿Sí? Compuestos ¿Por qué? Porque amatachía viene de amat Que es papel Y tahchía Que es mirar Amatachía es leer Y cuando usted lee, mira el papel ¿Sí? Tahpía Es cuidar ¿Sí? Pero literalmente es como tener a alguien Y si usted tiene a alguien Es porque lo está cuidando No sé Algo así sería la raíz del verbo Como son verbos compuestos ¿Sí? No se puede No se pueden Digamos No van a poder perder La última vocal Porque eso es lo que hacemos con los verbos de cuarta Tampoco se pueden los verbos cortos Usted tiene el verbo pía Púa Gua También tiene Sua Tiene un montón de verbos Todos los verbos así de tres letras No se pueden No se pueden quitarle la última vocal Porque ¿Qué pasa si yo le quito una a a pía? Solo me va a quedar pi ¿Qué hago con pi? Nada Púa A ver Solo me queda pu ¿Qué hago con pu? Nada No puedo hacer nada Entonces Estos verbos son las excepciones ¿Por qué? Porque Son verbos compuestos Y porque son verbos cortos Pero con todos los demás Lo que vamos a hacer es que le vamos a quitar su última vocal Para hacer las conjugaciones Bien Vamos a seguir acá Y entonces tenemos el verbo palewía Que es ayudar ¿Sí? Cuando yo hago el imperativo Yo digo Yo digo Ya le quité yo la a Le quité la a No puedo decir No suena bien Nada más Ayúdame Ayúdame Ayúdale Ayúdanos Ayúdales ¿Sí? Ahora Eso es el imperativo normal Ahora ¿Qué pasa si yo Le quiero poner Enfático A este tipo de imperativo? Tenemos el primero ¿Verdad? Usted dice Shinech palewi ¿Sí? Ahora La regla Al principio de la clase Nos decía Que cuando sea un verbo de cuarta Vamos a respetar el verbo original Y aquí tenemos El verbo original era palewía Entonces ¿Qué voy a hacer yo? Le voy a revivir Esa a Que yo le quité Y le agrego Ya ¿Sí? Shinech palewi Todos los verbos de cuarta Usted le va a agregar Allá ¿Sí? O puede decir Ah, los verbos de cuarta Le dejo su vocal Original Y le agrego Ya ¿Sí? Como se le haga más fácil Pensarlo a usted Pero de que Va a agregar allá Le agrega allá Shinech palewi Ya ¿Sí? Shik palewi Ya Ayudale Ya Shitech palewi Ayudanos Ya Shigin palewi Ayudales Ya Bien Glenda Vamos con usted Glenda ¿Tendrá Glenda Usted Un verbo De cuarta Categoría? ¿Sí estuvo Al principio Cuando estuvimos Dando los verbos Bueno Cuando pusimos Los verbos Para que los copiaran? Cuando yo me conecté Los quitaron Muy bien Entonces vamos a ponerle El verbo a usted Eh Ta No Ilguía Le vamos a poner El verbo Ilguía Es decir El verbo decir Es un verbo De cuarto Entonces usted Hace estas conjugaciones Con Eh Con enfático De una sola vez Entonces en lugar De De palewi Usted va poniendo El verbo Ilguía Eh Ya con el Allá De una sola vez Para avanzar ¿Cómo le quedarían Estas conjugaciones? Entonces Ahí sería El verbo Ilgui Allá Ajá Ilguía Más Allá Ajá Sería Si 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 Ilgui Ilguía Allá Si Ne Si Elguía Allá Eje Decime Yadis Vamos con el otro Si 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 Aquí no recuerdo Con la K Como sería Sigil 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 El verbo No El verbo No el verbo Ilguía Siempre Ilguía Ilguía Allá Sigil Guía Sigil Guía El siguiente Sigil 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 Sí Sigil Alguía Decinos Ya Y por último Sigil Alguía Sigil Sí Deciles Ya Gracias Bueno, habrá aquí alguna pregunta con estos verbos. Bueno, aclarándoles, ¿verdad? Si es con enfático, le agregan allá. Si es solo un imperativo normal, usted dice, ¿verdad? Decime. ¿Y le quita la A? ¿Por qué? Porque es un verbo de cuarta. ¿Y por qué le quitamos la A? Porque es un verbo de cuarta categoría. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿No hay? ¿No hay preguntas? ¿Sí? ¿No hay? Eso. Muy bien. Bueno. ¿A todos los de cuarta categoría son intransitivos? No, no. Hay verbos intransitivos que son de cuarta también. Y lo que vamos a hacer simplemente es que le vamos a quitar la última vocal. ¿Sí? Ok. Si es intransitivo, solo le quitamos la última vocal. Y los vamos a conjugar como intransitivos. Y ahorita ya vamos para ahí. Todavía no hemos visto cómo se conjugan los intransitivos. Ajá. Bueno. Tenemos este otro que es el plural, ¿verdad? Para me gemer. Aquí ya sabemos que si queremos hacerle el enfático, solo le vamos a tener que agregar el HA, ¿verdad? Entonces, yo digo, Ahora, en este caso, ya no le vamos a regresar ninguna vocal al verbo, sino que solo decimos Ayúdenme ya. Entonces, cuando terminan con ga, con ga, solo le agregamos el HA, ¿verdad? ¿Sí? Pues esto sí es con enfático, ¿verdad? Si no, solo Bien, vamos de nuevo con Bea. Elija un verbo que sea hoy de cuarta. Hoy sí puedo hacer el de tagulía. Regalar. Astrid le va a traducir. Y agrégale de una sola vez el enfático que es completo, ¿verdad? Ajá. Ok. Ine taguliganga. Sería, dame. Regálame. Regálame ahorita. Ajá, regálame ya. Sí. Sí. Tic-tic-taguliganga. Ganga. Regálame. Ajá. Regálame ahorita, o ya. Ajá. Sí. Sí-tic-taguliganga. Ganga. Ganga. Ajá. Regálame ya. Sí-tic-taguliganga. Regálame ya. Muy bien. Bueno, entonces, acá, ¿cómo está? ¿Está todo claro? Aquí acuérdense que va a perder su última vocal siempre, ¿verdad? Bueno, seguimos, entonces. Tenemos ahora para Tejemet, igual, ¿verdad? Yo le puedo agregar el HA, si lo voy a hacer enfático. Tic-taguliganga. Tic-taguliganga. Ayudémosle. Sí. Tic-taguliganga. Ayudémosles. Y si yo quiero agregarle el enfático, yo digo, tic-taguliganga. Ayudémosle ya. Tic-taguliganga. Ayudémosles ya. Sí, bien, Astrid, usted daría otro verbo y Bea le traduce. De cuarta. Sí, está, temua, ¿puede ser? Temua, sí, temua, buscar, buscar, es de cuarta. Ok, sería entonces, eh, tic-temu-a-ganga. Tic-temu-gan, pierde la A. Ah, sí, sí, sí. Tic-temu-gan-ga. Ajá. Ayudémosle ya. Ajá. Y la otra sería, tic-ting-tic-temu-gan-ga. Ajá. Ayudémosles ya. Sí. Muy bien, gracias. Y acordémonos que T-G-M-E solo tiene dos conjugaciones. Entonces, es más fácil. Bien, vamos ahora a cambiar de tipo de verbos y ahora vamos con verbos intransitivos. Intransitivos. En este caso, los verbos intransitivos son mucho más fáciles. ¿Por qué? Porque solo tienen tres conjugaciones en total. Cada verbo usted solo los puede hacer. Uno con taja, uno con ame-hemet y uno con te-hemet. Bien fácil. No tiene por qué estar haciendo más conjugaciones. Y aquí, yo les voy a preguntar a ustedes, si ustedes alguien me intenta responder, ¿por qué yo no puedo decir shi-ne-ch-chuga, shi-ne-ch-chuga, shi-ne-ch-chuga? Porque los acusativos los llevaban los verbos anteriores. Pero, ¿por qué yo no puedo hacer estas conjugaciones? Pensemos, ¿por qué no se podrá hacer eso? Porque los anteriores se podían conjugar con más veces porque se podían ocupar estos acusativos. Pero aquí, ¿por qué no? Porque los acusativos solo pueden utilizarse con los transitivos. Así es. Esa es la respuesta, vea. Yo no puedo decir llorame, ¿sí? Llórate. Llórale. No. No se puede decir eso porque quien llora soy yo, ¿verdad? Y yo no puedo decirle, mira, llora por mí, porfa. Ya me aburrí, vea. Llora por mí. Sí. O, mira, voy a llorar por vos, vea. Porque ya te miro cansada. ¿Sabes? Sí. Ahorita yo voy a llorar por mi mamá, vea. Porque ella no puede llorar, voy a llorar yo. Voy a quedar llorando yo. No se puede hacer eso. Son intransferibles. Vea. Estos verbos solo los hago yo de mí para mí, ¿sí? No tiene que ver nadie más. Entonces, llorar es intransitivo. Entonces, vengo yo y solo puedo hacer una conjugación para cada verbo. Y les recuerdo que para naja, perdón, para taja, lo único que tengo que hacer es agregar ya. Y para los plurales, les agrego ha, para los enfáticos. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, shi chuga, llora. Shi chugagan, lloren, ustedes. Ti chugagan, lloremos, nosotros. Y vemos que shi chuga es para ti, llora. Shi chugagan es para ustedes, lloren. Y ti chugagan somos para nosotros, es para nosotros, lloremos. Y si le quiero poner el enfático, también se puede ver. Shi chugaya, shi chugaya, llora ya. Shi chugagan, lloren ya, ustedes. O ti chugagan, lloremos ya. ¿Sí? Entonces, se puede. Ahora, esto es con los enfáticos. Ahora bien, ¿qué pasa si yo quiero hacer un verbo que es de cuarta categoría, pero que sea intransitivo? Por ejemplo, tenemos el verbo mutalúa, que es correr. Yo no puedo decir shimutalúa. ¿Qué decía la regla con los verbos de cuarta? ¿Quién le quitabas la A? Así es. Shimutalú, corre. Shimutalú, a, gan. No puedo hacer esto, vea. Tengo que quitarle la A. Shimutalúgan, corran ustedes. Y ti, mu, ta, lu, gan. Corramos nosotros. Entonces, aunque sea intransitivo, se le va a quitar siempre su vocal A. Y como es intransitivo, solo se le puede hacer una conjugación para taja, una conjugación para anmehemet y una conjugación para tehemet. Ahora bien, ¿cómo nos quedaría el shimutalú, que es para taja, con enfático? Acordémonos que cuando es un verbo de cuarta, ¿qué hacemos? Le tenemos que regresar la vocal que le quitamos, decía la regla. Entonces, ahí, ¿cómo me quedaría el enfático? Shimutalú, a, gan. No, shimutalú, a, ya, en el singular, shimutalú, a, ya. Ajá. Y en plural, con la H, a, verde. Shimutaluganga. Ahí, sin regresarle la vocal que se le quitó, solo se le regresa a taja. Y timutaluganga. ¿Sí? No sé si hay preguntas. Solo se le regresa a la A que se le quitó a taja, porque es la terminación del verbo. ¿No hay preguntas? Bueno, si no hay preguntas, entonces vamos a hacer todos un verbo de cuarta, así rapidito, porque si ustedes se fijan, solo son tres conjugaciones, ¿verdad? Entonces, eh, eh, bueno, si quieren, nos vamos en el mismo orden de, que veníamos, vea, usted comienza, con un verbo intransitivo, como sea, el que sea, intransitivo. Ajá. Ay, donde los había copiado. Sí. Sí. Pagui. Pagui, reír, ajá. Sí. Sí, Pagui. Ajá, ríete. Ajá. Eh, shipagui gan. Shipagui gan, ríanse. Ajá. pipagui gan. Ajá, riámonos. Ríámonos. Muy bien. Gracias, Bea. Vamos con Astrid. Ok. Ah, no sé si es de esta manera, por eso lo voy a usar. Eh, sería, si amatachía. Sí, así es. Ok. Si amatachía. Es de cuarta, pero no pierde, porque es un verbo compuesto, así es. Ajá. Eh, si amatachía gan. Ajá. Y ti amatachía, y hagan. Sí, muy bien. Gracias. Leamos, ¿verdad? Vamos con Eva. Eh, voy a usar el verbo pewa. Ajá, comenzar. Comenzar, sería ship, shipewa. Comienza. Ajá. shipewa can. Comiencen. Ti, tip, tipuewa can. Tipewa can. Ajá, comencemos. Gracias. Vamos, Brian y después Glenda. Teguiti. Ajá. Shipewa can. Trabaja. Shipewa can. Trabajen. Trabajen. Títel y tigan. Trabajemos. Muy bien, Brian. Gracias. Y vamos ahora con Glenda. Glenda, ¿qué verbo va a conjugar? Tahuiga. 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 Cuiga cantar. Tahuiga. Tahuiga. Ajá. Sí, tacuiga. Ajá. Canta. Sí, tacuiga. Gan. Sí, tacuiga. Canten. Ajá. Sí, tacuiga. Ajá. Cantemos. Muy bien. Gracias, Glenda. Bueno, aquí hemos terminado. Nos falta un tipo de verbo todavía. Hasta ahorita hemos visto verbos transitivos, verbos de cuarta categoría, verbos intransitivos, y vamos a conocer por primera vez a los verbos irregulares. Sí, creo que es por primera vez con ustedes. Bien, con los verbos irregulares, quiero decirles que son verbos que como su nombre lo dicen, no son normales, son irregulares, no son normales. Estos tipos de verbos cambian de persona en persona, y de modo en modo, o de tiempo en tiempo. Entonces, este tipo de verbos a usted no le va a quedar otra opción, nada más que memorizarlos. Menos mal que en náhuatl solo son dos verbos irregulares. El verbo ir y el verbo venir. Son los únicos dos verbos irregulares. Y para que me entiendan por qué son irregulares, usted hasta ahorita ya sabía cómo conjugar todo. ¿Sí? Usted dice, ah, le agregamos she, y seguramente como es ya we, she, ya we, pero no. Es un verbo irregular. Y nos queda shu. ¿En qué se parece she, ya we, a shu? En nada. Pero es que ese es un verbo irregular y él hace lo que él quiere. Entonces, luego tenemos el para, para en mehémedra. Usted dice, ah, llevaba she, llevaba ya we, y lleva gang. ¿Sí? ¿En qué se parece she, ya we, gang, a shu, met? En nada. Este verbo es tan rebelde que incluso no lleva gang. ¿Sí? Sino que lleva met al final. Entonces, estos verbos hacen lo que ellos quieran. Son irregulares. Por eso se llaman así. Y para estos tipos de verbos no hay una regla que yo les pueda decir, porque simplemente es de memorizárselos así, porque no hay de otra, no hay una regla que siga en estos verbos, vean. Para te hemet, lo ideal sería que fuera ti, y ya we, gang, pero es tiahuit, nada más. Entonces, como vemos, no siguen ninguna regla. Por eso se llaman irregulares. Shu, vete, andate, shumet, váyanse, vayan, tiahuit, vámonos. ¿Sí? Entonces, les repito que como son verbos irregulares, ellos hacen lo que ellos quieren. No sé si tendrán alguna pregunta aquí con esto. ¿Y cuál era el otro verbo? Ir, venir, que ahorita lo vamos a ver. Ok. Sí, es venir. Bueno, vamos a avanzar. Entonces, al venir, es wits, venir. Y este todavía se pone más raro, porque tiene, tiene dos opciones para decir usted lo mismo. tenemos acá el verbo wits, que usted dice, ah, era shi y wits, ¿verdad? Pero resulta que no, solo es shiwi. Usted dirá, bueno, no ha cambiado mucho, se mira todavía el verbo, vea. El segundo, que tendría que ser shi, wits, gang, pero eso está extraño, resulta que solo es shiwi gigan, ¿sí? Y por último, que tendría que ser, tihuitz gang, es, tihuitz, ¿sí? Entonces, vemos que, este verbo hizo lo que él quiso, y queda como él quiere quedar, ¿verdad? Y, lo más interesante es que usted puede decir en náhuatl, shiwi, o puede decir, tagu, y es lo mismo. Y tagu está peor, porque no lleva ni shi adelante. Entonces, tagu, vení, ven, ¿sí? Tagumet, vengan. Entonces, es igual, vea, usted, y, si yo les pudiera dar una recomendación con estos dos, sería, que se aprendan, el tagu y el tagumet, y que los usemos. Porque, fíjense que tagu y tagumet, no estaban registrados en ningún libro, ¿sí? Entonces, hasta ahorita, nosotros lo vamos a, lo vamos a poner, vea, en, en el diccionario, y, pues, prácticamente antes de eso, si los hablantes se hubieran ido, no hubieran quedado registrados, estas palabras. ¿sí? shiwi en todas partes lo encuentra, pero tagu y tagumet no lo encuentra en cualquier parte. Entonces, eh, esas serían mis recomendaciones, que usen shiwi y, 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 perdón, en lugar de shiwi y tagu, y en lugar de shiwi y gan, tagumet. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, aquí, hasta ahorita. Eso. Solo estos dos verbos son. ¿Sí? O sea que tiwixxed es, vengamos, vengamos nosotros. Vengamos no es lo mismo. Ajá. Ah, bueno. No, el otro era vayamos. No, ajá, el anterior que era, eh, tiahuit, sí es vayamos. Digamos que nosotros estamos aquí, yo les invito a un lugar, tiahuit, les voy a decir. Ajá. Pero aquí es, tiwixxed, porque queremos venir a este lugar. Digamos, estamos comiendo en una buena pupusería, y yo les digo, ah, tiwixxed, vengamos, tiwixxed, sempa, vengamos de nuevo. Ajá. Porque queremos regresar a ese lugar, venir de nuevo. O sea que, shumet es vayan también, ¿verdad? Del verbo anterior. Sí, es, ajá, en este caso es, shu, vete, andate. Shumet, váyanse, vayan. Tiahuit, vámonos. Y, en este caso, shiwi es, vení, otagu, vení, shiwi, vengan, otagu, ¿verdad? Y tiwixxed, vengamos, nosotros. ¿verdad? Mire, Tamachitiani, el tagu y el tagumet, es, ese lo dicen, solo, solo en Santo Domingo de Guzmán, en WhatsApp. Fíjese que eso me parece bien interesante su pregunta, porque en México también lo usan. Yo en otras variantes, la verdad, no sé si lo usarán, como les digo, esto de tagu y tagumet no están en ningún libro, yo he buscado, leído esto, y, de hecho, yo, la primera vez que me lo encontré, yo estaba haciendo un doblaje, de una, bueno, estaba traduciendo un video con Nancy, de Nancy Fidelina, me parece que estábamos haciendo un, 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 estábamos poniendo subtítulos a un video, entonces, bien raro, dije yo, dice tagu, pero no, no encontraba, revisé diccionarios, revisé libros, no encontraba nada, entonces voy y le pregunto a Nancy Insista, ¿qué es tagu? Vení, me dice, pero que no se dice shiwi, le digo yo, también se puede, me dice, entonces ahí me di cuenta yo, que se usaba igual, se usa igual, vea, tagu, y es igual que shiwi, y en México, de ahí me puse a leer un poquito, y en México dicen que si hay diferencia, entre tagu, y la, y la, y la forma normal de decir vení, en México tagu implica que usted lo debe hacer rápido, o sea, como que le dice vení rápido, y vení, vengan rápido, entonces el tagu, como que lleva implícito el que, el que esa acción se tiene que hacer rápido, vendría siendo como un enfático quizás en México, ¿verdad? Ajá, 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 sería del náhuatl, Sí, del náhuatl, Ajá, sí, me imagino que no, pero tenemos aquí, Ajá, y, pero también existe el shiwi, o debe ser otra, otra palabra, tal vez, Fíjese que ese sí, no sé, no, no me recuerdo, pero el tagu sí lo, lo consulté en un diccionario, y ahí está, dice que es la acción de llamar a alguien para que venga rápido, sí, qué interesante, sí, bueno, bueno, y tenemos, bueno, aquí ya trabajamos todos, y no sé si ustedes alguna vez habían escuchado la cancioncita de la escuela, nosotros tenemos una canción, y esta canción Nancy Sixta la hizo en el 2021, me parece que la hizo, y esta canción tiene muchos imperativos, por eso es que se las puse aquí, vamos a ver si le logran entender, vamos a ver si le logran entender, esa cancioncita la hizo Nancy Sixta para el, para las clases, porque dijimos, Nancy, vamos a hacer una escuelita, y hay que buscarle, y ella escribió esa cancioncita para la escuela, dice, está bonita, bueno, compañeros, eso ha sido todo por hoy, compañeros y compañeras, y nos vemos la próxima semana, Welya Jaya, ojalá, bueno, Niáhuatl, Bayeus, de la ciudad, Peace, y agua, de la ciudad, 天i, y, y, Gracias.